¿Qué es Rosalina Velasco? Soy Rosalina Velasco, soy escritora, soy mexicana, me encantan los guiones, escribo guiones para cine y estoy en el laboratorio de aquí de Cuenca. ¿Qué es la estructura de la historia? Yo creo que conocer la estructura de una historia es fundamental para construirla, pero lo interesante es siempre tratar de romper con lo que es convencional. Entonces, yo creo que como guionista uno tiene, en la manera que se va acercando a las historias que quieres contar, que experimentar con diferentes estructuras. Si tú conoces muchas propuestas estructurales, seguramente vas a encontrar la mejor, la que más te funciona. Cada historia tiene que contarse en base a personajes. O sea, primero yo creo que lo fundamental es acercarte a un tema. A veces para llegar al tema, partes de una anécdota o del personaje que te inspiró, pero siempre hay un tema, siempre hay un tema que tocar. Y ese tema, de alguna manera, va guiando, digamos, la esencia de esa estructura. Y luego, a partir de ahí, bueno, construyes tu personaje, piensas, a veces te digo, es al revés, a veces tienes una anécdota y de ahí empiezas a buscar formas. Pero, bueno, suponiendo que tuviéramos el ideal de cómo construir un guión, sería partir de un tema y de ahí elegir con quién lo voy a contar y con qué, con qué anécdota, con qué situación lo voy a platicar. Y yo creo que esas tres cosas te van a ir dando la estructura. Hay veces que uno necesita escribir estructuras sencillas para después poder romper y construir estructuras o desestructurar esta historia y convertirla en otra cosa. Te digo que depende porque a veces, muchas veces, lo que ocurre a mí, a mí sí me pasa que los temas son lo que me llaman la atención generalmente, pero a veces es el personaje lo que te fascina. Lo que pasa es que, en alguna medida, no hay que casarse. Bueno, es que yo creo que no hay reglas, te lo decía hace un momento. Creo que cada historia, cada circunstancia, cada guionista, tiene su forma de pelar papas, de hacer las cosas. Entonces, podría ser que alguien trabaje diferente. En mi caso, yo puedo encontrar personajes atractivos, pero creo que lo más importante, a partir del tema que yo quiero expresar, empiezo a buscar formas de comunicarlo que sean más acertadas. Y entonces, mi personaje va de acuerdo a eso. Por ejemplo, a mí me gusta mucho imaginarme en los zapatos. Creo que es esencial que uno se imagine los zapatos de alguien. Pero ese alguien podría cambiar, porque el tema o la anécdota me pide que cambie. Y entonces, uno tiene que cambiarse de zapatos. Los personajes son eso. Los personajes tienen que estar vivos, tienen que sentirse verosímiles. Entonces, yo creo que es como ser un actor. O sea, siempre que uno escribe un personaje, pues actúa el personaje. Y en esa medida, pues uno encuentra la voz del personaje y todo lo demás, su caracterización, incluso su vida, y todo lo que ayuda a que el personaje esté enriquecido. Los diálogos, a partir de ponerme en los zapatos del personaje, de ponerme en sus zapatos y pensar qué diría, cómo lo diría. Y no sé, supongo que tiene que haber algo mucho que ver con escuchar a los demás, con estar siempre atento de cómo hablan los demás, cómo dirían ciertas cosas. Y a partir de ahí, pues asumirlo y tratar de manejarlo en las diferentes personalidades que vas a presentar en una historia. Pues, mira, yo creo que hay que investigar mucho sobre lo que quieres contar. Investigar no implica ir a libros, ¿no? Y no implica tampoco ir a, tampoco tienes que hacer trabajo de campo, ¿no? Que también es necesario, sino implica todo. Implica incluso pensar y repensar sobre lo que estás trabajando. Y yo creo que en esa medida te vas acercando a lo que es verosímil y no. A lo que, a lo que, ¿qué es ser verosímil? Es que te suene real. No es real, pero te suena real. Te la crees, ¿no? Y yo creo que, desde mi perspectiva, se consigue acercándose mucho a lo que quieres tocar. Entonces, es súper importante pensar y repensar. Por ejemplo, si vas a hablar de un limosnero o vas a hablar de lo que implica pedir limosna, ¿no? O sea, esta forma, como quieras tratarla, ¿no? De forma de trabajo. Tienes que medirlo desde todos los puntos de vista. ¿Qué implica pedir limosna, no? ¿Implica rebajarse? ¿Implica abusar del otro? ¿Implica...? Entonces, tú vas llenando tu mundo de respuestas o de caminos o, ¿no? De premisas respecto a eso que estás tratando. Y entonces, en esa medida que tú abarques todo el tema o todo el espacio de posibilidades narrativas, yo creo que vas encontrándola verosímil. También te puedo decir que a veces es como algo intuitivo o de sentido común, que tú te alejes un poco de la historia y que escuches lo que estás diciendo, lo que estás presentando, lo que estás mostrando en imágenes. Y si te suena real, si te va sonando real a ti y a otros y puedes compartirlo, entonces puede ser que estés tocando la verosímil. Bueno, pues, generalmente surge a partir de una pasión, algún tema, decía hace rato, que me apasione, alguna situación que me haga clic, y a partir de ahí, el primer momento es lo que te decía, tengo que pensar, repensar, investigar, platicar, tratar de encontrarme en ese tema en todos los sentidos, y leer mucho, por supuesto, sobre cualquier tema, conversarlo con otras personas, no sé, es como empezar a tocarlo desde diferentes puntos de vista y luego, pues, ya empezar a tratar de llevarlo a un texto. Si hablamos de un guión, la verdad es que siempre hay un primer momento en que sí saco lo que traigo adentro, toda la idea fundamental, en cuartillas y cuartillas, pero creo que es fundamental y creo que es la verdadera, el verdadero momento en que empiezo a crear, a construir la historia, es cuando trabajo con tarjetas, ¿no? Entonces, divido mi película en este guión, mi historia, en escenas, que muchas veces te digo, ya están escritas, y entonces nada más. Y a mí, lo que me parece apasionante es el armado del rompecabezas, ¿no? Ese empezar a descubrir qué estás diciendo, cómo lo estás diciendo, ¿no? Cómo vas a reacomodar esa historia, ¿no? Es como planear el juego que después vas a jugar, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que escribir es jugar, es divertirse, ¿no? Es tratar de colocarse en una postura, pues, de creador, pero yo iba a decir, de Dios, de Dios creador, ¿no? Que construye todo un universo maravilloso de cosas, ¿no? Que tienen que estar entrelazadas. Y entonces, en ese sentido, pues, los personajes y los objetos y las circunstancias tienen una razón de ser. Yo las elijo por alguna razón que tiene que tener sentido en esa historia. Entonces, y eso me parece súper divertido, ¿no? Me parece increíble, se lo recomendaría a cualquier persona, aunque no vaya a ser profesional, es maravilloso, es como seguir jugando, es como volver a ser niño y volver a jugar y construir tus mundos maravillosos del tipo que sea. Puede ser una aventura de piratas, pero puede ser una historia de amor, todos jugamos, todos imaginamos, ¿no? Todos queremos estar en diferentes escenarios. Entonces, construir eso y hacer que cada cosa vaya cayendo en su lugar, reacomodar y quitar y eliminar, ¿no? y crear todo un mundo me parece que es esencialmente divertido, ¿no? No, no es importante, ¿no? No, no creo que no, pues, este, al nivel que estoy, yo como escritora, no, claro, depende, ¿no? Si alguien te pide que escribas algo, entonces, por supuesto, que pienses en producción. Yo no pienso en producción, pienso en términos de que funcione narrativamente, dramáticamente lo que estoy contando y lo demás se resuelve después, ¿no? Para mí, este, a lo mejor es un defecto, pero para mí la producción tiene que un poco adecuarse a la historia, ¿no? Y no al revés. Gracias.